Nos encontramos con el presidente de la bancada del partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez. Inicialmente, bueno, esta petición que la propia Procuraduría General de la República ha hecho al Ministerio Público para que se proceda al aseguramiento de bienes de la familia Hernández después de su aprobación en la extradición a Estados Unidos. Bueno, gracias. Un saludo al pueblo hondureño. Yo creo que es parte de la facultad que tiene la Procuraduría General de la República como el representante legal del Estado. El Ministerio Público tiene este deber constitucional, así como lo hizo en varios casos donde actuaron rápidamente en la confiscación de sus bienes. Hoy esperemos que actúen de la misma manera. Como representante del pueblo, nosotros estamos vigilantes en actuar del Ministerio Público y lo que queremos es que esta entidad que representa los intereses del pueblo actúen conforme a la Constitución de la República y para ello también le hemos derogado el decreto que hicieron en el Congreso anterior donde limitaban las facultades a investigar a funcionarios públicos que actuaron agarrándose los recursos del Estado y hoy van a tener esa misma facilidad y se les ordenó al Tribunal Superior de Cuentas que ponga a disposición al Ministerio Público todos los expedientes de los funcionarios que están siendo investigados. Así que ese deber de incautar los bienes debe hacer de forma inmediata y que no suceda lo que sucedió con Tony Hernández que hasta la fecha no hemos visto ningún bien que se le haya incautado en Honduras. ¿No se descartaría que el propio Congreso Nacional interpelara al fiscal de no hacer las actuaciones correspondientes? Bueno, esas son voces disonantes que se dan en el Congreso Nacional donde se está observando el actuar de estos agentes que imparten justicia en el país que estuvieron pasivos por más de 12 años y que hoy nos vemos que han recuperado el aire aparentemente hoy ya se soltaron, hoy el que nos manejaba está ya pedido en extradición y aparentemente tienen las libertades para actuar conforme a la ley. Bueno, muchas gracias. El diputado Tomás Ramírez, jefe de la bancada del partido Salvador de Honduras del Congreso Nacional.